Pese a la ausencia en la serie 63 de algunas figuras que habían sobresalido a la ofensiva de los elefantes y que los más avesados en el deporte presagiaman para esta serie un equipo sureño con mejor picheo que ofensiva sin embargo hasta el momento de la cólera en el 5 de septiembre los elefantes habían dado series muy disputadas y con buenos juegos de pelota con lo que tenían pero después de los sucesos del 5 de septiembre ante la novena Gran Montina se ha desarticulado a la defensa, la ofensiva y hasta el picheo al extremo de que ante los alazanes en casa se vieron por debajo es verdad que ese equipo oriental le batea a cualquiera pero como si fuese poco, frente a los indios del Guaso lucieron pésimos al extremo de recibir tres nocavos a Lilo y ni los mejores lanzadores de la novena de los paquidermos en la serie 63 se hicieron sentir frente a los del Guaso y para los que amamos al béisbol y sentimos por los paquidermos duele escuchar comentarios sin malas intenciones solo de lo que acontecía en el terreno que se acabe el abuso es una práctica bateo y muchas más pienso que es un buen momento para que en el estadio 5 de septiembre ante los aguerridos piratas de la isla de la juventud que de seguro van a batallar cada juego los elefantes dejen en el olvido esa racha tan adversa y lento pero aplastante como resulta el calificativo de la mascota que los identifica sacan a la grama del 5 de septiembre a darle alegrones a su afición esa que en las buenas y las malas están con ellos Deportiva Primitivo González Notisur Notisur Notisur